La vista de Gredos, que cuenta con conexión wifi gratuita en todas las zonas, ofrece alojamiento independiente en Abarredonda de Gredos, y terraza con zona de barbacoa. Los apartamentos, que tienen vistas a la montaña, incluyen cocina totalmente equipada y televisión. El baño es privado e incorpora bañera y artículos de aseo gratuitos. La vista de Gredos se encuentra a 10 minutos en coche de la Sierra de Gredos, y Montbeltran está a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.